¡Suscríbete! Ve, Carlitos, todo eso es Orocia, eso Orocia crece un montón, hay aguas termales para bañarse, piscinas, hoteles, así para comer, ahora de todo Orocia crece un montón, digamos allá, esos altos de Araya, esos altos de Araya, allá. Y allá es la represa Cachí, ¿ves, aquello? Todo eso es la represa Cachí. ¿Todo eso? Sí, señor. ¿Y dónde vamos? Es allá, bro, sigamos detrás de eso, allá, ¿sí? Allá detrás, allá es donde vamos. Vamos, más bien, para que no nos ve, que era mejor venirse a pie para ver todo esto. Es lindísimo. No, pero es lindísimo, venga. La cumbia cienaguera que se baila suavezona, vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona. La cumbia cienaguera que se baila suavezona, vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona. La cumbia cienaguera que se baila suavezona, vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona. La cumbia cienaguera que se baila suavezona, porque la cumbia emociona. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Pero, hey, ustedes, yo estaba preocupado por andar buscando otros músicos ya, porque ustedes nada que llegaban aquí. Ah, no, Richard, yo le dije a usted que venía, yo vengo. Yo soy muy, digamos, sí, un poquito tarde, pero es que nos vinimos a pie. Sí, está muy largo. Seguro ustedes venían ahí viendo muchachos desde ahí abajo, seguro. Sí, este, este. Este, 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 este. Ah, no, no, seguro ustedes venían seranateando hace rato. No, Richard, es que qué lindo es Orocio, entonces nos vinimos a pie para venir viendo todo, qué lindo, la iglesia y todo, ahí vimos todo. Y seguro se desviaron ustedes por otro camino. Ah, no, Dios libre, ah, no, Dios libre. ¿Y ahí está su mamá? Sí, sí, ahí está. Ah, no, vamos, 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 échale, se le da la nata. Ah, no, vamos, 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 cariño, todos nos. Toca bien, va, toca bien. Sí, 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 sí. Ahí está, ahorita, a ver, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Me le digo si la vi cuando la rompa, mi corazón de todo, y empiezo hasta esta mujer, de todas las que yo vivo, hay una que quiero más, ya de hoy y todo, me quisiera yo casar. La del mollo colorado, de traidor al diamante. ¿Listo? ¿Vivo cómo estoy? Sí, sí. Yo creo que a esa muchacha le gustó. Cántese una romántica para bailar con ella abrazado. Hágale, hágale. ¿Qué le dije yo a usted? ¿Qué le dije yo a usted? Ah, no, digamos, era una piecita. Una pieza, pero le va a salir un piezón. Vea, ahí está el esposo. No, perdón, ya me voy, perdón. No, perdón, ya me voy, perdón. Conmigo nadie juega. Ay, 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 el que nos cuida. Ay, 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 ay. ¿Cómo te ha ido? ¿Tú no? Está bien, la esta. Este tengo unas naranjas. ¿Ah? Unas naranjas. ¿Tienes naranjas? Sí. ¿Me regalo? Claro, vamos. Ah, bueno, sí, vamos, vamos. Ya voy, Calitos. Vamos. Me ama Calito más tente. Vamos. ¿Por qué no me esperó? No le voy a esperar, no, yo, que lo sacaron en carrera por culpa suya. Vea las naranjas que me regaló el señor. Es que es buena, vea. Y me regaló otra cosa que ahí la llevo, que ni le digo porque usted es un pendejo. A usted le da miedo. Y era lo que me regaló. Me dice, tome, lleves esto porque yo eso ni lo ocupo. Naranja sacia. Naranja sacia. Yo no me voy a ir a pie tampoco. Yo no me voy a ir a pie, yo no me voy a ir a pie. Yo le voy a pagar bus, yo le voy a pagar. ¿Plata ya dónde? Yo ando plata, yo ando, ¿usted cree que no ando plata? Yo ando plata, no es. Yo no me voy a ir en cualquier bus, yo me voy a ir muy bueno, o sea, lujo. Sí, yo le voy a pagar un buen bus. Ahí viene el bus, ves un buen bus. Venga, montándome el bus. Joder mío. Ve ese bus, por 500 pesos le llevo unos cartagos. Está bonito, está bonito. Buenas. ¿Todo bien? Bien, ¿cuántas veces, amigo? 510. 510. ¿Parecedor? Vamos. Sí, señor. Se lo paga. El juego de taca-taca es un juego popular, lo juega toda la gente. Ay, jaja, vio qué lindo bus. Vio qué lindo bus, no, con tele y todo. Ay, jaja, viera qué barato. 510 de pasaje. A taca-taca. ¿A barato? Sí, señor. Viva qué lindo bus. El juego de taca-taca es un juego popular, lo juega toda la gente y se lo voy a enseñar. 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 Agarra la dos bolas, agarra el mecatito, agarre el anillito y le mete el dedito. Agarra el mecatito, agarre el anillito y le mete el dedito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!